Para dividir esta expresión empezamos desde este lado. Encontramos 1, pero como 1 es menor que este número que está dentro, todavía no se puede, así que le pide ayuda a su compañero 0 y se convierte en 10. Como 10 ya no es menor que 4, ahora sí podemos empezar. A ver, 4 multiplicado con qué número me da cercano ese 10. 4 por 2, 8, falta para 10. 4 por 3, 12, me pasé, no debo pasarme entonces con él. 4 por 2 es 8 que voy a colocar debajo del 10, pero en este lado, acá. Ahora sí, 0 menos 8 porque se resta esto primero. 0 menos 8 no se puede, así que 0 le pide ayuda a su amigo 1 y se convierte en 10. 10 menos 8, 2. Ahora sí, como ya hemos restado, baja acá su compañero que es el 4. Ahora sí, se convierte en 24. 4 multiplicado con qué número te da 24. A ver, aquí está. 4 por 6, acá viene 6 y 4 por 6, 24, justo debajo. Ahora restamos. Siempre se resta esto primero. 4 menos 4, 0. Ahora se resta esto. 2 menos 2, 0. Pero ya está un 0, es suficiente que esté 1. Ahora, como ya no hay número acá que baje, acá termina la división. Respuesta 26. 6. 1. Capítulo 5.